Aleluya, 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 Aleluya La gracia es al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia Diga a la casa de Israel que es eterna su misericordia Diga a los fieles del Señor que es eterna su misericordia Escuchada hay cantos de victoria en las tiendas de los justos La diestra del Señor es poderosa, es excesa la diestra del Señor No he de morir, yo viviré Para contar las hazañas del Señor La piedra que el cantero desechó es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho, esto ha sido un milagro patente Es el Señor quien lo ha hecho, esto ha sido un milagro patente ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, aleluya, aleluya